¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen jueves para todos y aquí estamos para mirar las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana en los distintos puntos del territorio nacional. Y vamos a comenzar mirando el mapa de lluvias de la jornada de hoy, un mapa que tiene poca actividad, pero la poca que tiene empieza a aparecer sobre zonas del centro del país, como por ejemplo la Pampa o el oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis, que empieza a mostrar ya algo de tiempo inestable. Y eso, como hicimos días pasados, es realmente muy significativo, muy importante que esto ocurra, porque eso es lo que puede empezar a hacer cambiar de manera definitiva las condiciones de humedad en el suelo en el mediano y largo plazo. Por eso vamos a ir viendo zona por zona, comenzando por la parte sur, una zona sur que tiene algo de tiempo inestable solamente en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, el resto con características de total estabilidad. Franja central, bueno, tenemos el oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de Córdoba, sur de San Luis, con zonas que pueden llegar a tener algunas lluvias y tormentas, no es gran cosa. Lo de hoy va a ser bien hacia el final de la tarde, con alguna lluvia, alguna tormenta, en forma dispersa, aislada, poco significativa, pero suma. Y eso es lo importante en este tipo de situaciones. En la parte norte del país, tiempo totalmente estable, salvo en el extremo norte, zonas de Salta y de Formosa, que de a poquito se va a ir potenciando la inestabilidad a medida que vayan corriendo las horas. Hoy probablemente tengan muy poquito, pero vamos a ver que eso se va a ir potenciando. Cuando miramos las temperaturas máximas, bueno, acá la acción del viento norte va a ser uno de los factores más importantes que vamos a estar teniendo a lo largo de este día. ¿Por qué? Porque ese viento norte va a promover el incremento en las temperaturas. Las máximas en la parte sur van a estar rondando entre 20 y 22 grados. En la franca central, entre 24, 26 y hasta 28 grados. Y en la parte norte, también valores entre 24, 26 y hasta 28 grados de temperatura máxima prevista para la tarde de hoy. Si miramos la jornada de mañana, bueno, ahí se ven dos núcleos. Uno, el que les decía antes, el tema del noreste argentino, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, junto con Paraguay y Sur de Brasil. Y el otro, que sigue sobre la zona central. Fíjense que, un poquitito más al norte, pero sigue abarcando zonas de Córdoba, San Luis, aquí tenemos el norte de La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. A su vez, va apareciendo un tercer núcleo de tiempo inestable. Lo que se ve sobre el sector patagónico, en la zona cordillera. Ya un poco atrasado esto, porque fíjense que podemos llegar a tener algunas precipitaciones. Muy probablemente lo de mañana sea en forma de lluvias. Y después, para el fin de semana, después lo vamos a ver, se den algo de nevadas. Ahora lo vamos a estar mirando. Pero bueno, para tener en cuenta. Franja central, tenemos Córdoba, San Luis, parte de Mendoza, extremo noreste de La Pampa, provincia de Buenos Aires, con la presencia de lluvias, chaparrones y algunas tormentas. También pasa lo mismo, no es gran cosa lo que puede llegar a caer, pero de todas maneras es algo de agua que va sumando algunos milímetros. Y eso es fundamental que esto vaya ocurriendo y que vaya dándose con más frecuencia. Y en la parte norte, ahí fíjense cómo se potencian los eventos sobre Chaco, sobre Formosa, sobre corrientes y misiones, también sobre Paraguay. Hoy esperemos que esta vez sí en Chaco lleguen las lluvias, porque días pasados las grandes lluvias se quedaron mucho más hacia el este y en el centro oeste no llovió prácticamente nada. Bueno, acá se ve algo en el pronóstico. Después vamos a ver qué termina pasando a medida que vayan pasando las horas del día viernes. En cuanto a las temperaturas, bueno, también mañana un día cálido en la mayor parte del país. Vemos que los valores van a estar oscilando en el orden de los 4 a 8 grados en la parte sur del territorio nacional. Incluso en la zona de Chubut, Río Negro y Neuquén ya los valores van a estar entre 8 y 10 grados. Franja central entre 10, 12 y hasta 14 grados. Y en la parte norte, entre 14 y 16 grados, las temperaturas mínimas para mañana en horas de la mañana. Ya cuando pasamos a horas de la tarde, bueno, también esto de tener el viento norte todavía persistente hace que las temperaturas sigan aumentando, que sigamos teniendo valores cada vez más altos. En la parte sur, hablamos de temperaturas entre 20 y 22 grados. Pues va a cambiar esto, ya lo vamos a ver. En la franja central, valores que van a estar oscilando entre 24, 26 y hasta 28 grados. Atentos a San Juan, La Rioja, porque probablemente tengamos algo de viento sonda y eso va a provocar un incremento importante en las marcas térmicas también, con valores que pueden estar oscilando en el orden de los 30 o 32 grados. Y en la parte norte, valores más desparejos. Vamos allí, valores que van a estar entre 22, 24, 26 grados. Algunos sectores alrededor de 28 grados. Y ya sobre Paraguay, valores de 32, 34 y hasta 36 grados de temperatura máxima. Ahora sí, vamos a pasar el fin de semana. Y fíjense lo que les decía antes, cómo se potencian. Bueno, hay dos sectores que se potencian mucho. Pero vamos a empezar por la parte sur. Una parte sur que, fíjense cómo se potencian las nevadas en todas las precipitaciones. Bueno, me adelanté. Las precipitaciones en toda la zona cordillerana. Y estas sí son en forma de nevadas. Nevadas en la zona cordillerana de Chubut, de Río Negro y de Neuquén. Incluso hasta de Mendoza. Lo de Mendoza es lo más dubitativo. Más probable que sean lluvias y no tanto nevadas. Pero sí sobre Neuquén y sobre Río Negro. Una situación de nevadas relativamente tardía, la que se van a estar dando. Así que, atentos a esta situación. Porque además, por lo menos por ahora, después lo vamos a ir ajustando. Pero por lo menos por ahora se ven acumulados realmente importantes. Franja central. Hay un poquito de inestabilidad sobre la Pampa de Buenos Aires. Como un pequeño remanente. Pero, sin lugar a dudas, el núcleo más importante se destaca sobre el norte argentino. Y especialmente en Misiones. Y parte de Paraguay. Algunos acumulados importantes. Junto con Formosa bien al este. Y después, bueno, el resto mucho más disperso. Lo de Chaco y lo de Corrientes va a ser mucho más débil. Y mucho más aislado durante el día sábado. El domingo, bueno, vuelven las condiciones de inestabilidad a la parte centro-este del país. Y esto es lo que les mencionaba días pasados. Más allá de que no tengamos la lluvia que quizás el acumulado que necesitamos para mejorar definitivamente las condiciones. Más allá de que quizás en un evento de lluvia como en el fin de semana hay zonas que han quedado afuera. Y hay otras que han recibido agua. Esto que se está viendo. Tener en una semana, tres, cuatro días en los cuales aparece por lo menos un poco de inestabilidad. Hace pensar en que ya estamos en otro tipo de circulación. Ya estamos en una circulación mucho más húmeda. Más allá, insisto, que hay sectores que no les alcanza. Eso también puede pasar. Pero no hay dudas de que hemos entrado ya en un circuito, en una circulación totalmente distinta a la que veníamos teniendo hace un par de semanas. En cuanto al día domingo en particular, la zona cordillera de la Patagonia sigue presentando algunas nevadas. Ya aflojando la intensidad y desplazándose hacia el norte. Fíjense que es Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Ya no afecta a Santa Cruz. Después en la zona central aparece algo sobre el norte de La Pampa. Buenos Aires. Muy poquito sobre Santa Fe, Entre Ríos. Y algo un poquito más importante sobre Uruguay. Uruguay que también viene errático pero viene recibiendo algunos eventos de variedad de intensidad. Y en la parte norte, este de Paraguay, Misiones, Formosa y Chaco presentando lluvias y tormentas también de variada intensidad durante el día domingo. Vamos al lunes. También algo de tiempo inestable sobre la zona central. Y esto es lo importante. Insisto con la misma frase porque norte de Córdoba, sur de Santiago del Estero, Santa Fe, algo en Entre Ríos. No son grandes acumulados de lluvia pero de a poco van pintando prácticamente todo el mapa. En la parte sur tenemos a Santa Cruz y algo del sudeste de Chubut. Después no hay mucho más. En la zona corrigerana puede quedar algún evento aislado pero no mucho. En la franja central, mirando la zona pampeana, muy poquito. Pero todo se remite a lo que puede llegar a pasar en el noreste de Córdoba, sudeste de Santiago del Estero, centro de la provincia de Santa Fe. Y muy poquito sobre Entre Ríos y Uruguay casi nada. Y en la parte norte, Formosa, Paraguay, con la presencia de algunas lluvias, algunos chaparrones e incluso algunas tormentas de moderada a fuerte intensidad. Y después ya tenemos el martes. Esto lo vamos a ir tomando con pinza. Después vamos a ver si se va concretando o no. Pero hay un sistema bastante interesante de lluvias. En la parte sur no, pero sí en la zona central. Fíjense que ahí tenemos algo de actividad presentándose sobre Buenos Aires, La Pampa, poquito en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Pero lo más significativo sobre el noreste, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Norte, Santa Fe, Corrientes, provincia de Misiones. También Paraguay y sur de Brasil presentando este tipo de eventos. Y atentos porque el miércoles empieza a limpiar pero también empieza a bajar la temperatura. Así que atentos. Después lo vamos a ir siguiendo de cerca para ver cómo se termina concretando el descenso térmico a partir de la semana que viene. Pero bueno, de todas maneras es un llamado de atención. Parte sur sin lluvias, parte central solamente el sudeste de Buenos Aires. Y en la parte norte tenemos algunos eventos erráticos sobre Chaco, Formosa, Norte de Corrientes y provincia de Misiones. Junto con Paraguay y Brasil que siguen presentando actividad. Resumen total los 7 días en un solo mapa. Y bueno, esto es realmente destacado. Más allá, insisto, Río Negro, Sur de La Pampa, quizás extremos sudeste de Buenos Aires queden afuera de las lluvias. Pero hay una circulación general a nivel país totalmente distinta de lo que veníamos teniendo en este último tiempo. En la parte sur tenemos lluvia, llovina, chaparrones, incluso algunas nevadas. La zona corrierana con nevadas fuertes fundamentalmente el día sábado. Franja central, miren los acumulados. 20, 30, 40 milímetros. Y además bastante, bastante generalizados. Más allá que los eventos van a ser erráticos porque es cierto que van a estar desorganizados a lo largo de los días. Pero bueno, mostrando una actividad bastante importante. Y después tenemos la parte norte con los principales desarrollos, fundamentalmente Paraguay. Pero también misiones, parte de Formosa, parte de Chaco, parte del sur de Brasil. También presentando lluvias y tormentas de variada intensidad. Con este panorama me despido. Nos reencontramos más tarde para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada.